Bueno, yo soy Víctor Freund, soy diseñador industrial. Bueno, les voy a contar un poquito el tema de las experiencias y mi perspectiva, ¿no? De cómo una experiencia puede influenciar en el desarrollo de productos, ¿no? O la relación entre la experiencia y el producto. Pero antes de eso, yo quiero contarles un poco la historia por la que pasé para, no sé, llegar a este mundo del diseño, el desarrollo de productos, ¿no? Bueno, ese soy yo cuando tenía, no sé, seis años, una cosa así. Entonces, en esa época, yo me acuerdo que... Ah, está bien, ¿no? Ya, mis padres me decían que dibujen, no sé, pues a Vax Bani, a todos esos personajes, los dibujos animados, ¿no? Pero no me salían, ¿no? Entonces me quedé muy frustrado. Frustrado porque no podía copiar lo que me pedía mi papá. Entonces, ahí fue cuando decidí recurrir a la creatividad a la imaginación en crear mis propios monstruitos. Así le digo monstruitos, ¿no? Con la plastilina, ¿no? Que es una súper herramienta para lo que es el desarrollo de prototipos. Pero bueno, el tema es que cuando... Bueno, yo quería estudiar algo de arte, pero terminé estudiando ingeniería electrónica. O sea, ingresé a la católica y fue todo un problema. No, no un problema, en realidad fue bueno, pero yo, o sea, no era mi verdadera vocación. Entonces, después de algunos años, o sea, cuatro años, me di cuenta que no quería estudiar ingeniería electrónica, sino que quería diseño industrial. Aparte había jalado dos cursos por ahí, ¿no? Entonces, ese fue un problema, ¿no? Es como que uno se deprime y dice, pucha, en realidad estoy haciendo... O sea, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces fui a la facultad de arte, yo que era súper prejuicioso, ¿no? Porque yo consideraba a los de arte como que, no sé, pues drogadictos, que no hacen nada, o flojos. Pero tenía gente que trabaja mucho, o sea, trabaja bastante. Entonces, ahí fue cuando postulé a la facultad de arte y descubrí este mundo del diseño, ¿no? Del diseño industrial que no conocía para nada. Entonces, estando dentro de la carrera, pude aprender muchos conceptos. Mi perspectiva en cuanto al entorno cambió mucho. O sea, conocí gente de escultura, de pintura, de diseño gráfico, industrial. Y mientras estudiaba, el concepto que me quedó fue este, ¿no? De cómo crear productos que puedan, de alguna forma, solucionar una necesidad, pero que al mismo tiempo tengan algo propio, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me empezó a interesar este tema de crear personajes. En realidad, este es un producto, el que están viendo, que es para niños con baja visión. Que era como una interpretación del juego de los pescaditos. No sé si se acuerdan de ese juego de los pescaditos de hace años, solo que los productos eran un poco más grandes y con colores más llamativos. Porque los niños de baja visión necesitan este tipo de colores o texturas, ¿no? Por eso eran grandes y sonaban y todo. Entonces, eso fue lo que aprendí. O sea, aprendí muchas cosas en temas de composición, de la forma, de la función, de las necesidades, de investigar todo tipo de información, hablar con el usuario, ¿no? Entonces, pero igual, vayan observando. Eso es lo importante, ¿no? Buscar antecedentes del producto que ustedes quieren ofrecer, ¿no? Investigar el estado de arte, sobre los materiales, ¿no? Porque ahora se está apoyando mucho la investigación en cuanto a los materiales. No, no, no. A mí, si me piden, el favor. Sobre procesos de fabricación. Ahora se puede contar con lo que es impresión 3D, porque láser, etcétera. Luego está la recopilación de toda esa información, generar propuestas, ¿no? Definirlas, elaborar el prototipo, ¿no? Entonces, todo este proceso es muy importante para la creación del producto e incluso llegar a una mejora. Cebolla, papa frita. Cuando desarrolla el producto final, ahí tienen que ir, bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? El tema de los costos de producción, una muy buena estrategia de marketing, porque si ustedes no cuentan con alguien que pueda transmitir bien el mensaje de la empresa, va a ser un poquito complicado, ¿no? Conozco muchas empresas, incluso yo he pasado por lo mismo y muchos amigos también, que tienen una súper idea, pero la comunicación, el marketing, el malazo y no pasa nada, ¿no? Entonces, ustedes deben invertir en alguien o tal vez conseguir una imagen que les pueda vender su producto, ¿no? También tomar en cuenta los canales de distribución y el tipo de vida, ¿no? Y saber si en realidad el usuario va a ser feliz, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ir, es un ciclo donde su producto tiene que ir mejorando, 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 conforme vaya a pasarla en tiempo, ¿no? Porque si no, por ejemplo, los celulares seguirían siendo gigantes, ¿no? Pero esos productos han ido, no sé, pues cada vez tienen más características, son más pequeños, se pueden adaptar a diferentes partes del cuerpo. Entonces, un producto siempre tiene que mejorar. Y eso es lo que ustedes deben tomar en cuenta. Y redondea el paladar, ¿no? Bueno, para hablarles de algunas tecnologías disponibles, por ejemplo, está lo que es la cortadora de vinil. Ahora les voy a hablar un poco de unas máquinas, ¿ya? Y luego les voy a hablar sobre algunos trabajos que he realizado y temas que ustedes podrían utilizar para crear un nuevo negocio o vincularlo a sus negocios. La cortadora de vinil, por ejemplo, les permite, no sé, hay materiales, ¿no? Que es como el de la... Este es el fieltro, ¿no? Que es un material que usan bastante para lo que es limpieza, ¿no? Pero pueden usarlo para muebles o para indumentaria, ¿no? Esta es otra que es la bordadora CNC, ¿no? Que tranquilamente la pueden utilizar también para todo lo que es indumentaria. Esta es una cortadora de cartón que le dicen drag knife, ¿no? Que permite desarrollar diferentes módulos de cartón, ¿no? Entonces lo pueden cortar y lo pueden plegar con las formas que ustedes quieran. Y de hecho lo han visto tal vez en los supermercados o en diferentes tiendas donde venden productos, ¿no? La idea es que ustedes puedan ver estas tecnologías que en realidad están disponibles y no son muy caras, ¿no? Porque les puede permitir desarrollar nuevos productos o desarrollar los stands para las ventas de sus productos. Esta es una, perdón, esta es una... Una fresadora CNC con la que pueden mecanizar planchas de triplay, planchas de MF, o pueden trabajar diferentes texturas, ¿no? En el campo de arquitectura o de ingeniería, pueden trabajar lo que es vivienda, transporte, instrumentos musicales, etcétera, ¿no? Estos ya son algunos proyectos que son los que me empezaron a... Son los que me gustaron. Lo que me gusta es lo que me gusta desarrollar en realidad, ¿no? Porque uno de mis ideales o mis sueños es, por ejemplo, crear algo temático, ¿no? Basado en personajes. Pero para desarrollar eso es importante experimentar con las tecnologías y los materiales, ¿no? Todo esto está cortado en láser, ¿no? Existe una tecnología en la que, por ejemplo, tú puedes dibujar algo y a partir de eso desarrollar los moldes. Es una fresadora pequeña y es un servicio que también está disponible, ¿no? En este caso, la fresadora, bueno, puede ser para desarrollar moldes, no sé, pues de comida o artesanías pequeñas, ¿no? Pero acá, como les estaba diciendo, lo importante es poder experimentar con las tecnologías y el material, ¿no? El tema de la experiencia es muy importante, ¿no? Solo porque una persona es mayor no significa que tenga ese espíritu de niño, ¿no? Entonces, a veces pueden utilizarlo para, bueno, para llegar al público, ¿no? El tema lúdico es muy importante. Esta es una combinación con lo que es las obras de Pancho Fierro, ¿no? Entonces, ¿cómo crear algo artístico o cómo mezclarlo cultural con el producto lúdico? Igual acá vemos lo que es la experimentación con los materiales, ¿no? Sobre piedras, el fieltro, el vidrio, el metal, ¿no? O sea, pueden hacer muchos productos a partir de esta tecnología. O incluso dibujar algo en la computadora o a mano y luego imprimirlo en 3D, ¿no? Ahora, esta técnica de la impresión 3D es mucho más económica, ¿no? De hecho, toma un poco de tiempo desarrollar el proyecto, pero les permite entender la forma, ¿no? Sin la necesidad de desarrollar un molde. Bueno, ese es otro proyecto, ¿no? Cómo el desarrollo de un producto puede ayudar a integrar a los miembros de una compañía. En este caso era Palmas, ¿no? Que lo que ellos buscaban era cómo desarrollaban sus actividades y al final tenían que ensamblar este producto como una actividad de integración, ¿no? Con su marca. Este es otro taller. Acá la idea era cambiar un poco la experiencia educativa en los niños. Lo que se desarrolló fue una lámpara con celdas solares y baterías recargables. Esto fue en el Fab Labuni. Eso fue en el 2011, más o menos. Previo a un evento que se llamaba Fab 7. Y lo importante de esto era que intervino gente de muchas especialidades. Eso es lo interesante de este proyecto. Eran diseñadores industriales, arquitectos, ingenieros, con el concepto de la magia, ¿no? Entonces, magia porque a los niños les gusta ese tema, ¿no? Por ejemplo, vemos a Harry Potter y a todos esos personajes que llaman bastante la atención. Entonces, leí era mezclar el concepto de magia con el tema de energía, el tema del uso de material, que en este caso es el cartón. Y desarrollar un producto que uno pueda llevar a su casa. Esa era la idea, ¿no? Y esa era la experiencia que quisimos ofrecer a los niños, ¿no? Y mientras desarrollamos ese taller, nos dimos cuenta de la importancia de la relación entre el niño y su padre. Y eso dio origen al desarrollo de nuevas actividades. Bueno, este era un video, ¿no? Es más, el tema de... Bueno, lo que pasa es que también hay algo llamado Fab Lab, ¿no? Que es un laboratorio de fabricación digital. Pueden encontrar esos laboratorios en la Uni, en ESAN, en TechSoup. Bueno, y se están creando cada vez más. O más laboratorios creativos. No son los únicos. ¿No? Entonces, algo muy importante de la época era cómo aprovechar el Internet para poder compartir información. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue hablar con gente de Brasil, enviarles el archivo digital y ellos podían reproducir estos tachos de basura, ¿no? Bueno, que en realidad tenían nombre, ¿no? Eran Tichini, Tuchini, Tachini, Tochino. Era la familia de los tachos de basura. ¿No? Para que tengan una identidad, eso era lo importante. Y no hacer un tacho de basura normal. ¿No? Entonces, este archivo se envió a Brasil. Ellos lo mecanizaron con su tecnología, que era, bueno, la fresadora CNC, en madera, ¿no? Y luego los niños también lo podían intervenir. ¿No? Entonces, lo pintan, le pegan cartulina y todo. ¿No? Entonces, esta experiencia es también ligeramente diferente. Porque ya no hablamos solo del desarrollo de un producto personalizado, sino también del trabajo colaborativo entre diferentes países. ¿No? Porque acá participaron los niños de Brasil junto a los niños de Perú. Este es el otro proyecto que era Cartoncio Lamparini, que es un producto mucho más sencillo, ¿no? Solo que en este caso, el trabajo era entre los padres y los hijos. ¿No? Acá el niño está triste porque en realidad fue el último en terminar la lamparita. ¿No? Y las niñas ganaron. Pero lo divertido era que cómo los padres ayudaban a la creación de un producto. ¿No? Eso también es algo que se está olvidando. ¿No? O sea, que haya participación entre la familia para la elaboración de un producto. Y al mismo tiempo, poder personalizarlo. Y al final, los niños se llevaron el producto a casa. ¿No? Igual acá se trabajó con gente argentina. ¿No? Este es otro tema muy importante que también se está apoyando. ¿No? Y es algo que deberían considerar. Es el apoyo de desarrollos de proyectos con, por y para chicas. ¿No? Entonces, esto se trabajó en Intel Uni también hace tiempo con el mismo personaje. Solo que, bueno, solamente las chicas ayudan. O sea, ellas estaban desarrollando el proyecto, creaban la historia, le dan un nombre. ¿No? Le dan una identidad al producto. Este es otro que era FUCSIP, creando mi amigo imaginario. Donde ya no hablamos solamente de la experiencia del producto, sino el uso de las herramientas, bueno, manuales. Bueno, en este caso la mano, ¿no? Cómo dibujar, cómo pintar, ¿no? El niño entendía todo este proceso creativo, ¿no? A partir del dibujo para luego vectorizarlo, o sea, dibujarlo en la computadora, cortarlo en el láser, intervenirlo y hacer un corto animado. Igual dentro de los museos, ¿no? Es un tema muy interesante, los museos, el tema cultural, ¿no? Es algo que también podrían aprovechar. El vínculo con las empresas también es interesante. Acá lo que se buscaba era la experiencia de algo lúdico, en este caso con Tai Loi, ¿no? Porque ellos lo que buscaban era gente que pueda ir a la tienda, ¿no? Entonces ustedes tal vez podrían aprovechar sus productos para vincularlo con una marca que ya exista, ¿no? O sea, cómo aliarse con alguien, cómo crear un convenio, ¿no? Para que los dos puedan beneficiarse. Acá hablamos más que todo de la mezcla de la fabricación digital con el diseño artesanal, ¿no? Que este es Pucará, ¿no? Entonces el trabajo acá era la herramienta, lo que es la fibra vegetal, ¿no? Que es la cabeza con toda la estructura que fue mecanizada por una fresadora CNC. Es el mismo concepto de un rompecabezas, pero ya como un producto utilitario, algo más funcional, que en este caso es una silla, ¿no? El tema de la experimentación con la cultura también es bien interesante. De cómo esto que era un poste sagrado de Playa Grande se rediseñó, el archivo se importó a un programa y lo hizo como un rompecabezas vertical. Y también impreso en 3D. Este era otro tema del concurso Limonstruos. Donde leía era crear un personaje basado en los aspectos positivos y negativos de la cultura limeña. ¿No? Hubo categorías, ¿no? Que era Limostrito, Limostro, Limostrazo y Cidermostro, ¿no? O sea, los mayores de 18, puro Limostrazo. ¿No? Entonces el tema del concurso era que todo el mundo podía participar, todo el mundo podía crear un personaje con diferentes materiales y además crearle una historia de una página, ¿no? Entonces los resultados también fueron muy interesantes porque te permite identificar lo bueno y lo malo del entorno, ¿no? Los niños, por ejemplo, acá hizo un narimonstruo, ¿no? Y entonces era la representación del chisme. Entonces eso lo identifica como algo negativo de la sociedad y lo convierte en un personaje y le inventa una historia, ¿no? Ahí está con Magali Medina por ahí, ¿no? Entonces, y Tills, no sé, esa gente. Ya, bueno. La cosa es que ese era el tema, ¿no? Cómo ustedes también, yo creo, una buena herramienta que suena un poquito feo es como la creatividad de los niños, ¿no? Porque ellos van a poder identificar las cosas buenas y malas de un producto. Aparte pueden ayudarles a crear cosas muy interesantes y muy novedosas. Bueno, acá hay más ejemplos, ¿no? Basados, por ejemplo, en la persona que vende cosas en la calle. Eso no era negativo, era algo interesante, positivo, ¿no? Que era la señora que vende hamburguesas, ¿no? Entonces la señora que vende hamburguesas la convirtió en doña hamburguesa. El señor que vende emolientes en don Pulpian, ¿no? Porque tiene que moverse por todos lados para servir algo, ¿no? Y esa era la idea del proyecto, ¿no? Igual el trabajo con los parques. Por eso les digo que ustedes con sus productos tienen que aliarse con muchas empresas, ¿no? En este caso fue con CERPAR, ¿no? Que es de los parques de Lima, para poder desarrollar los talleres. Igual, acá la alianza fue con el Museo Metropolitano de Lima para poder exponer los proyectos. Este es otro tema bien interesante que se trabajó con UTEC, que era lo, y bueno, se sigue trabajando, que es lo inimaginable posible, donde alumnos de secundaria identifican un problema y junto con los diseñadores industriales tratan de aterrizar la propuesta para crear un objeto en 3D. Entonces, eso también, tomen en cuenta, trabajar con diseñadores, trabajar con niños, jóvenes de secundaria o de primaria, les puede ayudar un poco a innovar en sus productos, ¿no? Porque acá lo pueden interpretar, o sea, le pueden dar nuevas funciones, pueden mejorar el diseño de algo, ¿no? Les puede ayudar bastante. No es tan fácil desarrollar el proyecto, porque yo imagino que hacer estas sandalias puede ser caro, pero igual les puede, tal vez, mejorar, ojalá, ¿no? Tal vez, un poco el producto que están ofreciendo. Pero ya depende de ustedes tomar la decisión, ¿no? Si es que aceptan o no. Este es otro tipo de experiencia, que fue un proyecto con Soymac, donde la idea era desarrollar un juego, ¿no? Es todo un reto, ¿no? Es un reto, un ejercicio creativo también, donde a partir de objetos ya existentes, usted había que crear un juguete. Entonces, se creó un aquafulbito, ¿no? Para los niños del colegio Fe y Alegría, ¿no? Donde acá se pueden identificar todos los elementos que uno encuentra en Soymac, en este caso. ¿No? O el cono móvil, ¿no? Entonces, la idea de cono móvil era el recipiente con los conos, ¿no? Y el niño adentro. Bueno, ya no les voy a mostrar el video, pero igual, es un ejercicio bien interesante, donde lo importante acá era el vínculo entre personas de diferentes ramas. Y el equipo estaba formado por diseñadores, el arquitecto, la diseñadora gráfica, ¿no? Entonces, eso es muy bueno en la empresa. Traten de contactarlos. Ese es otro proyecto muy interesante que se desarrolló con UTEC, que era Planta Lámpara, ¿no? Donde la idea era, ¿no? Lo que se hizo fue trabajar con la comunidad de Nueva Zapozoa, junto con los alumnos y profesores de la universidad, para llegar a un objeto que les pueda servir en la vida diaria, ¿no? Y la idea es ir mejorando el producto. O sea, siempre hay que mejorarlo, investigar más, invertir también. Eso es necesario. Ese es otro tema en cuanto a la experiencia, que puede ser lo que es la cultura limeña, ¿no? Lo que son los aspectos de Lima colonial, ¿no? Que encontramos, bueno, a Santa Rosa, la Flor de Mancaes, el Pozo de Santa Rosa. Y lo que hicimos fue sacar diferentes elementos, ¿no? Y luego poder transformarlos y crear una propuesta de exposición interactiva. No se pudo desarrollar al final porque, bueno, alguien más llegó con otra propuesta. Pero igual, el tema es cómo recurres a las tecnologías para enseñar historia de una forma diferente, de una forma interactiva. Acá teníamos el Pozo de los Deseos, que uno tocaba el borde y las cosas que estaban alrededor interactuaban, ¿no? O se iluminaban los LEDs también. La Flor de Mancaes, que tú la iluminabas y se abrías y se cerraba. En realidad son cosas que funcionaban, pero no tengo la foto, solamente tengo el render. O el tema de la tapada, que uno caminaba y te perseguía. ¡Uy, caracho! O los arcángeles arcabuceros que también interactuaban, ¿no? Recuerden que los elementos culturales podrían aprovecharlos y deberían para crear diferentes productos. Bueno, este es un rompecasa gigante y todo, ¿no? O trabajar con entidades, por ejemplo, con Citec, ¿no? Acá lo que se hizo fue desarrollar una balanza que medía los gramos de carbono dentro del cuerpo. Por eso también es bueno, si ustedes quieren trabajar con temas de electrónica, buscar a jóvenes de la universidad, ¿no? A veces ya uno no tiene tiempo para aprender nuevas cosas, pero hay nuevos talentos súper jóvenes que les pueden ayudar a desarrollar sus proyectos. Y lo que se hizo acá fue trabajar con gente de ingeniería electrónica. Porque se necesitaba de mucha programación. Igual acá el tema del diseño también era interesante, ¿no? El vínculo de temas de cultura, trabajos con Toyota para explicar cómo funciona el carro híbrido. ¿No? Y no centrarse solamente en Lima, ¿no? A veces era un error que cometía. Solo quedarme en Lima cuando en realidad tenemos todo el Perú, hay mucha gente que necesita de diferentes cosas. Acá lo que hicimos fue ir a Juliaca, ¿no? Para una exposición llamada Expo Altura. Entonces lo que ellos querían era una representación de la llama, ¿no? O alpaca. Al final creamos llama alpaca, ¿no? Un personaje medio extraño para la exposición, ¿no? Y también algo educativo, porque les mostramos a los jóvenes de los colegios las tecnologías disponibles y qué podrían desarrollar con esas tecnologías. No depender de ellas, sino de qué manera les puede facilitar para desarrollar un producto. Bueno, la experiencia del dinosaurio, ¿no? O sea, el dinosaurio que acá en realidad yo estoy dentro de ese disfraz, ¿no? Porque yo quería ponerme disfraz, ¿no? Lo trabajamos con un equipo de escultores, de diseñadores industriales. Eso lo trabajamos para el parque de las leyendas, ¿no? Entonces, solo que, bueno, creo que no han cuidado mucho el disfraz. Pero lo interesante es cómo, bueno, no sé, ponerse el disfraz, ¿no? Caminar, sentir el movimiento del dinosaurio, que los niños griten, ¿no? Que la gente se asombre por este personaje medio raro, ¿no? Entonces, el tema de la experiencia es bien divertido. Y es algo que ustedes deben hacer. Ese es otro proyecto que se está trabajando con Adolfo, ¿no? El tema de Tulpi, que es una herramienta para aprender matemáticas. Y ya está en su, ya pronto creo que va a lanzar su campaña de crowdfunding, ¿no? Donde lo que se hace es utilizar una tablet, ¿no? Y las chapitas para aprender lo que es el tema de las matemáticas. Se ha trabajado con usted, con el proyecto Mada. Y es un proyecto que es muy interesante y pronto se va a implementar en varios colegios, ¿no? De fe y alegría. E incluso van a lanzar otras versiones del producto, ¿no? Que implica una donación a los colegios de fe y alegría. ¿No? Entonces, y acá, como pueden ver, también se está recurriendo a lo que es la fabricación digital. En realidad hay muchas herramientas, pero al final la decisión fue utilizar el corte láser. Entonces, bueno, esos son algunos temas que se han trabajado, pero hay muchísimos más. Hay muchos temas que ustedes también deberían aprovechar. Y lo único que se necesita es observar. Por ejemplo, está lo que es la estimulación temprana. Hay muchos, no sé, hay pocos productos que se están desarrollando en temas de la estimulación temprana. El tema de, bueno, bueno, estos temas medio extraños, de tabú, eso también es un campo muy interesante dentro del diseño. ¿No? El tema familiar, ¿no? ¿Cómo puedes crear productos basados en la familia? La tercera edad también, ¿no? O sea, hay muchos proyectos de la tercera edad. O sea, en realidad falta desarrollar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Japón crearon un juego que era aplastar culebras, creo, ¿no? No sé al final qué pasó, porque la idea era ejercitar las piernas de los abuelitos. Entonces, ese tipo de proyectos también son muy interesantes y se podrían implementar. El tema de la muerte también, o sea, todo el mundo muere. Falta innovación, por ejemplo, en el desarrollo de ataúdes, ¿no? Todos los ataúdes son los mismos. Se puede mejorar el proceso de fabricación de algo. O sea, tomen en cuenta. O sea, eso también es, todo el mundo muere. O sea, no digo que haga un negocio a partir de la muerte de alguien, pero igual es un campo muy interesante que requiere de mucha innovación. Los cementerios, vayan a los cementerios, observen. Y van a haber cosas que todavía podrían mejorar, ¿no? El tema de la comida, ¿no? Ahora se habla del food design, ¿no? Que incluso está al desarrollo, por ejemplo, de las bandejas para las comidas, ¿no? Y ver qué nuevos materiales se pueden utilizar, incluso en la forma de la comida. Es algo muy interesante que se está desarrollando, ¿no? Y no solo de la comida, sino que tienen que basarse en todos los sentidos, ¿no? En el olfato también, ¿no? Hay productos, en realidad no se está trabajando mucho el olfato en el desarrollo de productos. Y es algo que ustedes podrían aprovechar. La naturaleza, ¿no? Los animales, ahora los animales tienen derecho, incluso da más pena matar un perro que una persona, ¿no? Pero igual, tomen, bueno, eso lo veo en muchos casos, o por lo menos en Facebook, ¿no? Pero igual, lo interesante es que también pueden crear productos basados en la flora y la fauna, en las festividades, ¿no? Eso es un campo bien interesante, ya sea en la indumentaria o en la experiencia de vivir una fiesta, ¿no? El tema de la religión, no sé, ¿cuántas personas van a iglesia acá? O sea, a la misa, ¿no? En realidad, yo a veces me quedo pensando, ¿no? Aunque suena medio extraño, ¿no? O sea, las iglesias siguen siendo las mismas, la experiencia de ir a misa también es la misma, ¿no? Y ahora hay cada vez más herramientas, ¿no? ¿Por qué no hacer una misa por streaming? ¿Por qué la hostia sigue siendo circular? ¿No? ¿Por qué los muebles siguen siendo iguales? ¿No? O sea, no sé, ¿cuántas cosas pueden innovar en el tema o en la experiencia de creer en algo o en alguien, no? Incluso en Alemania lo que están haciendo es juntar a los cristianos, o bueno, un grupo que se dedicó a juntar a un judío con un mormón y un católico, ¿no? Entonces, si están creando un edificio, eso es bien interesante, ¿no? Cómo pueden trabajar el tema de la fe y cómo pueden vincularla con el tema del diseño de productos o de servicios. Aunque suena medio raro, pero igual, ¿no? Es algo que pueden trabajar. El tema político, ¿no? Entonces, eso también he estado observando mucho, ¿no? Que para, por ejemplo, conseguir una gran cantidad de votos tienes que recurrir a ciertos colores, a ciertas estrategias de venta, de marketing, ¿no? A veces hacen sus campañas con artorchas, carpas, y eso también implica el desarrollo de un producto, ¿no? O sea, si quieres hacer una carpa, ¿qué color va a tener? ¿Cómo la vas a poner? ¿Cómo la vas a ensamblar? ¿Cuánto te demora en ensamblar? Hay muchos factores que también se deben considerar en el desarrollo de un diseño, ¿no? Incluso las protestas, ¿no? Hay muchas personas que también cuando salen a proteger tienen que mostrar un mensaje de una forma determinada. Y eso también implica un tema de diseño. El tema de los videojuegos, bueno, eso también es bien interesante, ¿no? Que se está trabajando mucho, y ya el videojuego no es algo como un vicio, sino que también puede servir como una herramienta educativa. El deporte, tomando en cuenta que vienen los panamericanos, ¿no? Ya eso es en 2019, y creo que hasta ahora no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, ese es un campo muy interesante que también podrían aprovechar, ¿no? Tal vez mezclar lo que es el deporte con la energía, yo qué sé, ¿no? La costa, la sierra y la selva son temas bien interesantes también. El mundo, incluso el universo, ¿no? O sea, hay muchos campos que se pueden trabajar, ¿no? Entonces, es más que todo eso, y como ya recomendaciones finales, yo les diría que sean muy observadores, ¿no? O sea, traten de ver las cosas como si fuera un niño, ¿no? Que ve algo nuevo y se sorprende, ¿no? Yo conozco personas que, ala, ya sea un montón, y, ah, no les importa nada. Pero igual, o sea, deben ser observadores, deben acercarse, ver algo, no tocarlo, olerlo, como si fuera la primera vez, y eso les puede ayudar a crear nuevos objetos o nuevos productos o servicios. Pero al mismo tiempo deben ser muy cuidadosos con la observación, ¿no? Traten de identificar todos los elementos del entorno para poder crear algo novedoso o algo raro. No deben tener miedo en la experimentación, en crear nuevas cosas, ¿no? A veces, ustedes pueden crear algo y alguien les va a decir, oye, pero eso no va a funcionar, eso ya lo hicieron, pero no les debe importar, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan experimentar con nuevos materiales. Y como les dije hace un rato, jugar con los sentidos, ¿no? Con lo que es la vista, con lo que es el olfato, ¿no? Todos, todos los sentidos para poder crear un nuevo producto. El trabajo de equipo también es necesario. Si no tienen un buen equipo, a la no sé qué va a pasar. Y las peleas pueden ser normales, pero igual es necesario tener un equipo con muchas disciplinas. Y si están en el campo de diseño o algo, les recomiendo que puedan trabajar con gente de diseño industrial o de diseño gráfico, o incluso con pintores o escultores, porque les pueden ayudar de alguna forma en el desarrollo de sus proyectos. Y viajar, también es interesante, ¿no? El hecho de poder viajar, no hablo de, no sé, pues a otros países, sino acá dentro de Perú, les puede ayudar un poco a abrir la mente, ¿no? A entender un poco más las culturas, a ver cómo vive la persona en otra parte del Perú, cómo viste, qué hace, qué dice, qué come, qué no hace, todo eso, ¿no? Son factores bien importantes para poder, tal vez, identificar un nuevo cliente por ahí, ¿no? Entonces, ya. Bueno, ahí, para, ya, y este es como mensaje final, ¿no? Siempre lo muestro de los perritos disfrazados, porque acá lo interesante es como, o sea, no tenerle miedo a crear algo nuevo. Ese es, no lo he hecho yo, ¿ah? Pero me habría gustado hacer el disfraz del perrito, ¿no? Pero si se dan cuenta, detrás de esto hay mucha ingeniería, que implica el tema de los materiales, las texturas, ¿no? La ergonomía del animal también, ¿no? O sea, la ergonomía es súper importante, tiene que ser cómodo para el perro, porque si no se lo va a sacar, lo va a morder y todo, ¿no? Entonces, y como les dije hace un rato, ¿no? Si alguien les critica una idea medio loca, traten de no hacerle caso y háganla nomás, ¿no? Porque de esa manera van a poder crear cosas nuevas. Y eso es lo importante ahora, ¿no? Innovar, crear algo novedoso, que sea diferente, porque la gente ya está cansada de consumir las mismas cosas, ¿no? Y difundirlo, ¿no? Y ya, bueno, y eso es todo. Más bien, muchas gracias.